¡Tres! 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 ¡Tres que rebote en el cantero y que uno de nuestros compañeros lo llaman a consultar y a que el compañero va a llevarlo a punto. Ahora, si el que recibe, salta, se le tira a cojo, se salta en el fin y se le pide. Vale, vale, vale. La pelota es el que se lleva, con el centro del campo, dentro del área, con el estilo ético, cuando llegamos al área, no se suena el carácter, pero queremos intentar el objetivo de estirar dentro del área, al tamero, para la luna, para la luna, para la luna, para la luna. Vamos, vamos a intentar. Se le pide. ¡Gracias! 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 ¡Eso es la búscula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Explendente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas y chiescís! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 El seguidor le dice que es muy bueno la tía. ¿Cuántos? ¿Cuántos, Jari? ¿Cuántos pasos? Estas plataformas no se pueden chupar hasta que no den... Creo que es muy humillado, ¿no? Hemos ganado a nosotros. Hemos ganado a los tres partidos. Que nos hayamos ganado a todos los carismos. Ya, ya, ya. Vale, vale. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Vale, entregamos los diplomas. El equipo más tramposo, que esos trampas son parte del juego. Equipo 4. ¿Por qué? ¡Qué largo! ¡Porque es muy largo! ¡Porque es muy largo! ¡Vale! 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 Así es, es así. ¡Vale! ¡Era unKO! No se han bajado que ya. ¿ issuing a hacer ese mapa? ¡Vale! Bueno, cuando haga! ¡No! El equipo más operativo. ¡Vale! ¡Que se va el venido! ¡Ahora mí era una foto! ¡Sí! ¿Qué onda que hay esloca? ¡Aah! Vale, ahora! el equipo que nunca se ha vendido con cero contra y ahora el equipo que al menos ha participado el equipo del equipo al equipo más divertido el número 2 y ahora el equipo ganador al equipo número 4 ¡Vamos! 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 ¡Siempre! ¡Siempre primero! ¡Vamos! ¡Vve. ¡Ves chucho para el equipo! ¡icki! ¡Se han de trampa ganas! ¡Se han de trampa ganas! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! porque yo necesito a su maripola que viene escuchando. ¡Muy bien! ¡Es cumpleaños de la Susi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Háganlo! ¡Es que cómo no es! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! Pero esto es el tipo que... ¡Déjame que quiero porque quiero que quiero! ¡Déjame que quiero porque quiero! ¿Sabe bien o qué? ¡Ten plan! ¡Eh! A ver, voy, voy escribiendo por aquí para que salgan todos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto es el marco! ¡Esto se queda grabando! ¡Que no lo estoy haciendo hasta que no me ponga ahí! ¡Esto está grabando! ¡Grabad! ¡Esto está grabando! ¡Venga, por fuerte, fuerte! ¡Venga, por fuerte! ¿Algún comentario final? Dos cosas. Una sobre el juego. El juego está muy bien y me ha gustado mucho lo de... Hay algunos mecanismos de cómo utilizar los goles que aquí se utilizan muy bien frente a otros juegos. Porque hacen cosas diferentes de rebote y es muy interesante tenerlo en cuenta porque son cosas diferentes. Y la otra cosa es, antes de iros... Solamente que sepáis que ha sido un placer estar con todos vosotros este año. Me lo he pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Eso se lo está bien. Espero que todos... Es verdad, se lo digo a casi todos. Se lo digo a casi todos. No, no, me lo he pasado muy bien. O sea, os lo digo en serio, Andrea. Yo cuando venía a esta clase y veo que se oye el tono de voz de Andrea al fondo diciendo yo no sé qué, algo, poniendo algún pero... En los días que faltan más hechas de verdad. Se nota, se nota, te creas tú que no. No, no, pero lo que le digo en serio, que hemos estado muy a gusto y nada, pues... Espero que nos veamos más adelante, en el máster... En cuarto nos veremos. En la madre. Eso, haced más la madre, por ahí mandar en Instagram cosas de estas. ¡Gracias! 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 Gracias.